nueva vez. Adelante. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en esta cobertura. Tu voz, tu voto, 2024 a través de Telenor. Y continuando con las incidencias de las elecciones congresuales y presidenciales, justamente me encuentro con el candidato a senador por la provincia de Duarte, Luis Llanguela. El panorama ahora ya luego de usted haber ejercido su derecho al voto. Bueno, primero agradecer tu generosidad, realmente vemos que todo ha transcurrido con normalidad, vemos menos presión que la otra vez, ahora mismo también, con el tema de la política. La afluencia a principio la veíamos un poquito floja, ahora se ha activado más, tenemos que en todos los municipios y distritos está todo transcurriendo normal, pero sí quiero darle un mensaje a toda la población y es que deben de ejercer su derecho al voto. Es un derecho constitucional, un derecho ciudadano y después para usted poder reclamar cualquier cosa, que esté bien o mal, usted tiene que votar, porque si usted no vota, entonces no tiene derecho a hacer ese tipo de reclamos. Salir a votar es un deber y fortalece la democracia dominicana. Muchísimas gracias a Luis Cianguela, candidato a senador. Hasta ese momento todo transcurre en absoluta normalidad en este municipio de San Francisco de Macorís. Le invitamos a ustedes a seguir en sintonía a través de esta cobertura Tu Voz, Tu Voto 2024. Tu Voz, Tu Voto 2024. Telenor siempre en los actos de su gente.